Hola, buenas amigos de CIRBOR Voluntarios. Soy Rubén Contreras, concejal del Ayuntamiento de Colorado en la provincia de Burgos y os quería animar a que vuestras entidades participen y hagan cursos con esta fundación. Nosotros ya vamos desde septiembre, hemos hecho cursos de smartphones para la gente mayor, hemos hecho cursos de mujer emprendedora, queríamos hacer más cursos ahora, pero presenciales no van a poder ser, pero aún así vamos a sacar cursos online con webinars y otros talleres que vamos a ofertar a la población este mes de mayo y junio y sin duda seguiremos participando con esta fundación. Os animamos mucho a que participéis y a que os apuntéis a la Fundación CIRBOR Voluntarios y hagáis un convenio con ellos, porque la formación de vuestros vecinos es muy importante y esta es la mejor entidad que os lo puede hacer. Venga, un saludo.